Así es, Drax Arush, con la fantasía Stargate Resurrección, diseñado por Jorge Pérez González. Representa a Amanda Busch. Lleva miles de años enterrado. La llave del pasado, un misterio. La puerta hacia el futuro, un secreto. El límite hacia el descubrimiento, Bran, está a punto de ser cruzado hacia el futuro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!